Qué solazo, ¿no, Nina? Ay, no, cualquier solazo, es que no me pude, no me pude maquillar, no tuve tiempo. Yo tampoco. Mira, y hablando de tiempo, ¿le mandaste el correo a Elaine? Ay, se me olvidó el correo. ¿También? Sí, se me olvidó, no tuve tiempo. Y tú estás como despeinadita. Es que no he tenido tiempo tampoco. ¿Tampoco? Oh, no, pero... El tiempo. El tiempo. Es definitivamente, ese es el programa que tenemos este jueves, ¿no? No hay tiempo de nada. No, es que se nos está acabando el tiempo también para hacer el... Ah, también, ¿no hay tiempo? Sí, sí, jueves, jueves, rápido, rápido. Jueves a las 8 de la noche por www.obmradio.com, la primera. Los esperamos este jueves a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. La próxima es peínate. De un minuto. Arréglate. Ya, ya sacó el... Maquillate, porque estas gafas oscuras... No.